a ir con nuestro compañero Jesús Castro, quien tiene detalles, prepárese, porque va a haber una subasta, un remate de gran cantidad de vehículos por parte del gobierno del estado, pero que sea nuestro propio compañero Jesús Castro quien cuente todos los detalles. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, buenas tardes audiencia de Tele Saltillo, bueno, sí, como comentas, pues la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado por medio de la Comisión de Supervisión y Control de Vehículos Abandonados, emitió ya la declaratoria de abandono de vehículos, con la cual tiene derecho a deshacerse de los automóviles que ya fueron retirados de vía pública por tener reporte de abandono. Lo anterior, pues, en base al programa de desatarrización de vehículos que se encuentra en los en los establecimientos de depósito del estado y municipios. Para ello, Edgar, se procedió a emitir un acuerdo mediante el cual se procede a deshacerse por medio de venta de todos los vehículos que no fueron reclamados por sus dueños y por lo cual en el mes de junio se otorgó un plazo de 20 días para que acudieran a comprobar su posesión y proceder a la reclamación, luego de la cual la Secretaría de Finanzas llevó a cabo, pues, un inventario de los que no fueron reclamados. Se aclaró que no entran dentro de esta categoría los vehículos que se encuentran en resguardo por algún caso de investigación penal o procedimientos administrativos. Y para esto, tras la adjudicación a favor del gobierno de del estado de los que no fueron reclamados, pues, se va a proceder a la venta de por lo menos setecientos noventa vehículos abandonados por sus dueños que se encuentran actualmente en los depósitos de Saltillo y Monclova, los cuales serán vendidos y los recursos que se obtengan, bueno, pues, serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, Edgar. Así es, Jesús, pues, a prepararse para esta subasta que va a realizar el gobierno del estado de Coahuila. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo.